bueno pues iniciamos un vídeo más de aventura sb aquí estamos ya reunidos aquí en la milpa a empezar a sembrar de vuelta vamos a regar para empezar a sembrar de vuelta porque estos bichos quieren comer el lote en noviembre dice comer el lote en noviembre el jueves el 12 10 de septiembre 10 de octubre el 10 de noviembre tenemos 20 de noviembre si se siembra cuando 20 de este otro mes que viene como tres días la norma se le haya malentendido ella le está diciendo que esto le quedan le quedan a los pajaritos 70 días hay pues pero modificante que el día entre 20 y entre 15 13 días iban a ver y ahora está poniendo 20 ah 8 y siento que el 10 van a ver pero cuándo es que veníamos yo que lo sembramos el 10 al 10 de noviembre la norma se le haya malentendido ella le está diciendo que estos ya están buenos y usted no le está hablando de estos no es que con los que va a sembrar la sembramos el 10 de septiembre al 10 de noviembre dos meses el 20 de noviembre y el otro el 20 el 20 el 20 a ver si a mi querido suscriptor sea bienvenido a una nueva serie de aventuras de cb pues aquí andamos en la milfa otra vez pues aquí venimos a regar lo que es para el monte para volver a sembrar así que saluditos y bendiciones a todos gente bienvenido el chero lomo lo va grabando el gran lomo que lo va grabando no me trajeron mi bolso así es mi linda gente y darle la bienvenida a todos ustedes esperando que les gusta la serie que vamos a compartir con ustedes aquí nos encontramos en la milfa y vamos a regar ahorita y pues gracias mirad ni chido de esas estrellas porque tenía las dos cuchumbas yo traía el jugo, la azote y los... y como no tienen mujer dicen aquí en el canal dicen así amigos suscriptores sean muy bienvenidos miren aquí andamos de regreso viendo ver que hacemos y para que ustedes se sientan bien viendo a todas estas bellezas que tenemos aquí están lindas miren aquí estamos y bendiciones no se pierdan ningún video ahí estamos vos macara ya va a ver el otro mira si si no yo digo a ver entre unos a ver por el viernes ah? por el viernes nomás no viernes pues como el domingo para el mar hasta el lunes para hacer el mar para el lunes así que nunca llegamos a tomar así después venimos a disfrutar de otro nuevo video pues aquí venimos con todos los poderes pues aquí ya van a empezar a regar aquí los bichos ¿por qué anda nerviosa María? no 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 me siento bien no me arde aquí ay ya está bien ella nunca se siente bien pero yo que ella me levanto y la vuelva a andar pero bien parada no se siente que no se siente que no travese una noche no pues por eso ahorita dice que hay marea arroja dice por eso es porque como no travese ya se siente mal por eso es que se siente mal si 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 bueno amigos secretarios sean muy bienvenidos todos gracias a dios ayer por una nueva serie aquí vamos con mis compañeros a regar porque queremos comer elotillos más adelante si en junio en noviembre se van a estar comiendo elotillos en junio vamos a comer elotillos en navidad porque en navidad así es ahí viene el don Chentón dile a maría que usted no tiene mujer aquí en el canal dice aquí está el refrigerio este gracias aquí en Amaya otra vez gracias aquí en Amaya por el refrigerio de nuevo pues hoy salieron 5.55 así que muchísimas gracias dios me los diga y mire de veras gracias al amigo ayuda porque si no yo no andaba a poner una cora para hacer la cabuda y cállese con que yo traigo como usted lo ha dado a la amarilla el pisto ahora no no anda ustedes saben que nosotros no echamos el refrigerio antes de comenzar a trabajar si ca mal pues ya comido y ya después y lo chistoso es que yo yo meto las dos coras al bolso y las coras le robamos a los patreos para el refrigerio muy lleno por aquí en la gran vida hasta que la guerra alcanza no dice que no anda pisto pues mátalo no dice que no anda pisto pues como lo voy a traer el refrigerio chiquita famosa que me viene todos estamos bien arrevesados mátalo mátalo que tomamos antes de trabajar no porque después se tiene que traer patrón mátalo que dices ah si va este es gracias aquí en Amaya y el otro es gracias al patrón ajá el médico algo calentón llegó como dijo estaba buena muy bien aquí hasta debemos despedir la piel y ahí ya se puso serio mira aquí aquí quien pues como dijo esta silla como dijo así como dijo, como llegó el compañero vaya dijo por enfermedad dijo, ya no va a haber permiso ah bueno por enfermedad no va a haber permiso pero no, no pero lo dijo ya está de colores, cambiaba así que no era nada un camaleón le sale la norma con algo ah usted huele aquí era la fulana la graciosa fue la verdad, es que quiero hablar real para lo que yo le dije en cámara ahora mañana yo voy a traerle un celular hacelo para contentarlo para contentarlo vaya que era bien lojado va a dar algo que le cueste no, no, y usted porque cada vez no, que yo lo llevo cuando yo lo llevo cuando yo lo llevo está cara sucia y bien anda comiendo es que como ya le da otro lo que pasa es que como como para allá él le da otro como ella sí es en cámara no le gusta comer y nos dice que no tome que no come no come le salió brava la norma ayer pues el diablo qué diablo te ganas el bicho no está calentando los zapatos ah canta otra parte con la risa de un listo cuando está chupando gaya le están no come paloma Es que aquí agarren el consejo de la mía, Marisol. No, usted dice que si hacen algo, queden calladitos. Si los comemos algo, por lo menos yo salgo y me como el vecino. Me hechado la mujer. O me como dos por allá. ¿Y mi pan? Bueno, yo iba a salir de nada, me dejaba con la bolsa de pan. Gracias. Y luego, como dicen, si el que come calladitos, come la diabetes. Ah, pero como si cuerpo lo pide, es un mincaje de comer. Mi hijo, me da lo de consejo, porque yo también come sus bocatadas por allá. Comalos, Jope. ¿Quién más? ¿Ah? ¿Tú te lo vas a dar para la casa y darme uno a mí? No, porque no. Muchas gracias. No, usted me lo voy a llevar. ¿Por qué falta la amarilla? ¿Tú te pide el panche? ¿Pero el lí? ¿Qué pues? Churro, la madre de la bosa. ¿Por qué solo dos ahí? ¿Qué es lo panche? ¿No, no? Si usted me le pedí yo a la madre, ¿me he cobrado los siete? ¿Por qué solo dos ahí? ¿Apués lleva usted, Maris? ¿Llega el agarre de suyo y el de masa? No, hombre, usted le va a comer los dos con la churra. ¿Una susa? ¿Una susa? ¿Una susa? ¿No sus siete somos y siete? Le dije a la maestra. ¿Una cuatro panuelos y tres? ¿Una sus 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 cuatro más tres cuánto es? ¿Una sus siete? mía, don parte. Dime esa bolsa, pues. Va a llevar el pan. Va, que vean al agua. Vamos a poner la cabeza. бúrate, me no sales. le hicieron jarana en el pan y en los churros ahora que vos te vienes conmigo los panes le hicieron jarana en los churros y en los panes me quedo miado me guiaron un churro y un pan le voy a decir a la señora que me guiaron un churro y un pan y me lo cubro porque? no vas a querer el pan? bueno ya me lo quitaste yo no lo quiero por el lugar no me gusta déjalo a la señora Marisa no va a poder decir porque la señora Marisa no va a arrochar no va a quitar este no va a quitar el pan no va a quitar el pan no va a quitarle la cuenta no andes rogando uno con hambre y ellos uno fresco y no quiere ni modo uno con hambre y ellos con hambre y ellos rogando bueno yo no tenia yo no gustaba carne no pues yo no tenia pero yo no se por que paren el pan no 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 venía el pan si es el mío y ahorita no quieren con la silla voy a comer la mitad la silla esta mascando y mi hijo lleva el de el por eso mas que coman gente porque ahorita se lo entera y no lleno Miren las cosas si no las vas a comer démelas a mí o a mí pues sí tiene algo que tenía me voy a comer en el telón no creen que me da la tenérmelas a Dios y todo lo que está teniendo me gusta las cosas bugadas las cosas bugadas yo bromeamos todavía faltan tres meses para Navidad esto está acá está de mala pero la bolsa ¿qué día te fundiste pues vos allí trabajando a ver a qué bicha tenés preñada como a ver no es la bicha que diente no que es el hombre pero es que dejas las juguetas ¿verdad? muy bien no lo vas a dar ¿no lo mandaste al normal el de hoy? viejo malo andar trasteando cosas que chorrean no 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 porque fíjense que uno no se puede bañar cuando hay marea roja pues no se puede bañar babicha y acá que con el agua se bañan o le echan más agua voy a ver a mi gran chupi el bobón el pelo me enchupó este anda gran chupi mira que anda gran tronchero por eso me lo tobaron madre deciendo una mierda le pegaron ahí deciendo de suyo madre madre ¿qué te hiciste palia como mamá le dijo? madre le hizo señas que le llegan a una paz madre le hizo señas que le llegan a una paz dios le dije que va a estar seguro no está no pero me ve ahí está barjado ni 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 mire el rocadito ya ha venido de celoda ya ha venido de celoda ya ha venido de celoda estaba bueno este refrigerio muchas gracias amigo la verdad esta bien la gente se ha dejado de rogar hasta para comer en aracan te dañan si se hace en cámara se hace en cámara principal la norma oiga maca el otro yo tengo asco y la maria yo para andar rogando para que comas porque me dio pena porque como yo me lo iba a comer me lo quitaron porque yo que las puedo jugar me gustaba pero había sobrado dos no digas nada este va a ser el victimo que no te dieron el victimo el victimo pero si quieren ven a treme más no hay en nada 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 por eso la maria que come a tiempo no hay que comer uno con sueño es malo también no maria come a tiempo no hay en nada o anoche amanecer con el ojo pegado me dio risa que vida la maria no dice si anoche le mandé